Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ajá, te estabas arreglando. ¡No! A mí no me engañas. Hoy día estamos chocolatosos, estamos chocolateros. Y queremos ganarnos uno de estos Chocopay, que es como un dulcecito, bueno, dulcecito industrializado ya, clásico japonés. Así que vamos a ver qué suerte tenemos. ¡Chocolate! La temática de esto es más o menos sencillo. Bueno, más o menos, a ver si recuerdo, si no me equivoco, escoges qué fila quieres y después, no sé por dónde aparecerá, pero aparece acá abajo. ¿Cuántas filas se van a avanzar? Lo máximo es cinco. Si sale cinco, que es casi imposible, prácticamente ya cae. Claro, porque son cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco se cae. Así que vamos a ver. A ver esposa, tú, inaugura. Muy bien, ahí metió la jugarreta. Y está todo. Ahora sí. Uy, te va a aparecer así, tan, tan, tan. Tienes que escoger qué línea. El de J. Sí, bueno, no sé, el que tú quieras. La verdad, yo igual me lo voy a comer. Uy, el del medio salió. El cake. Cero cake. Ok. Ah, solamente avanza uno. Ah, solo avanza uno. Ah, no. Este ya está complicado, ¿eh? Es decir, tienes que darle al mismo. Al mismo, sí. Uy, ya, 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 dale. Espérate. Ah, se pasó muy rápido. Uy, bien cerquita. Por poquito nada más, por poquito. Casi al lado. A ver yo. A ver tú. Vamos a ver. Cualquiera de esos dos mejor. Sí. No, puede ser. Ya, pa. Uy, pa que no se peleen, pa que no se peleen. ¿Cuánto nos vamos a gastar para sacar uno? Esta es la cuarta, ¿eh? Vamos a ver. Esto nos va a parar hasta ganarnos uno. A ver cuánto, hasta cuánto llega. Calcula ya. Calcula mucho antes. ¿Qué? Hoy le hemos dado a cualquier otro. Es que lo estás calculando como que exacto. Ya me doy cuenta que eso avanza como tres niveles más. A ver, a ver tú, a ver. A ver, a cualquier es, mira. Dime tú cuál quieres y vas a ver. ¿Cuál quieres, cuál quieres? ¿El Chocopay? ¿Cuál es el Chocopay? Ah, este de acá. Los, los, ok. Ahí está. ¿Qué? Ya está, ¿ves? Es espectacular. Mételo de nuevo. Tenme fe. Vas a ver. Parece que acá no te dicen nada al momento de grabar. Hay lugares que sí son quisquillosos. También se me estoy gastando, pero... Con lo que voy a gastar me compro cinco, es ocho copays. Ahí está. ¡Tú vencer! Ya, ¿ves? No, no está avanzando, mira. Sí, más o menos. Hasta que se cae, hasta que se cae. Yo voy a reclamar. Ahí va. Y de nuevo, nuevamente. Uy, no, el otro ya. Voy a meterle un parro. Y ya. Ya tiene que caer. No sé, vamos a ver. ¡Pah! Mira eso. Vamos, al mismo. Ahí está. Sí, al mismo. Ah, pero dice que no avanza, ¿no? Es que no avanza bien. No, está bien, está bien. Ahí está, ese sí. ¡Voy a ver de costado! Ahí está, tomando la delantera y... ¡Cuidado! ¡No! Ya van a caer los dos. Ahora sí, si no es uno, es otro. Si no es uno, es otro, ya. ¡Ya está! Oye, ese sí, avanza poquísimo. Sí, sí, claro. ¡Ahí está! ¡Cayó! Oye, cada vez que está más cerca, avanza más lento. ¿Cómo es eso? Vamos, esposo, el chocolate más caro. Se le tiene que caer. ¿Lo viste? Sí. ¡Ay, pero no cae! Falta mínimo. Ya es poco. En esa cae. Acá le cae, aquí le cae. Arriba la esperanza, abuelita. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nina, está en la orilla! ¡Ya! ¡Yay! Espera, espera. Que no se lo voy a dejar fácil al otro. ¡Ah, sí! Pero lo tengo que llevar. Está bien. Ahí está. Vamos a cambiar aquí. Vamos a escoger los de 100 yenes. Y ahí cae. Así nada más, como si fuese cualquier cosa. 8 dólares, 7 dólares y medio. Uy, ya lo tiene ya bien agarrado ya. Ven ahí. Chocopay, auspíciame. Por favor. A ver. Uy, no. Esposo, eres el mejor. Yo sí, soy una máquina ya ahorita. ¡Ya! Pero no canso nada. Ahora sí. ¡No! No puede ser. Ese sí ya es imposible, porque es ese chao. Ya, ahora sí. ¡Ya! No está ya. Ahí está. Ya los dos. Fin. Se acabó. Muchachos. Este rosado es engañoso, la verdad. A mí no me vengas a engañar, rosadito. A mí no me vengas a engañar. ¿Por qué? Porque más o menos faltarán unos 4 o 5. Si es que le atinamos para que caiga. Ahí está. Muy bien. Contenta, feliz. Un kilo más hoy día. Ahí está. Hasta aquel día de hoy, hermanos, ha sido un video cortito. No, ¿sabes qué? Vamos a abrirlo. ¿Sí? Sí, vamos. Para enseñarles por dentro. Vamos ahí. Para no esperar hasta la casa, vamos a abrirlo acá. Miren. Este local tiene así como una zona. Y acá puedes comprar también. Mira. Hay heladito. Hay un burrito. Hay onigiri, onigiri, pero estos dulcetes que solamente es puro arroz. Hay caren. Bueno, me llama la atención. Hasta la carbonara hay. De todo. Pero bueno, no sé. Ahí está. Ya atraviesos. Ta-tan. Por dentro es así. A veces se nos olvida enseñar por dentro algunas cosas. Sobre todo comida o dulces. Porque yo solo pienso en comer nada más. Ajá. Ok. Ta-ta-ta-tan. Mira. Así es. Y cuando lo abrimos, vamos a abrirlo aquí. Uy, ya lo destruí un poquito. Ah. Es por el calor también. Es cierto. Me gusta el chocolate. Ah. Qué delicioso. Bueno, es así, ¿no? Es como, ¿cómo se puede decir? Como si fuese un macarrón. No. Es como si fuera un alfajor de chocolate. ¿Sabes qué alfajor se parece? Al alfajor ese tipo como de Argentina. Bueno, tiene un parecido, ¿no? No lo he probado. Argentino. ¡Ataque! Pero yo creo que tiene un parecido la forma, ¿no? Bueno, sí, sí. No, malo. Ahora ya. Bueno. Hasta que el video ya vieron cómo va por dentro. Disculpen que tenía la mano cochina. Pero esta máquina tiene que limpiarles un poquito más. Un abrazo, muchachos. Muchas gracias por darse el tiempo de ver los videos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.